Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 12 de octubre del año 2018. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados con cobertura nacional fundada el 1 de julio del año 1985, con una trayectoria de 33 años, en los cuales hemos protegido, cuidado y conservado con eficacia la libertad personal de absolutamente todos nuestros clientes, pues en todos los casos cuidamos que nuestro cliente no incurra en la aprobable comisión de delitos fiscales, cuando desafortunadamente detectamos que en el pasado ha incurrido en un delito fiscal, de inmediato, de manera espontánea, lo sacamos de ese delito regularizando su situación fiscal y gracias a ello, nunca nuestros clientes, a pesar de que algunos de ellos han adeudado millones de pesos por concepto de contribuciones, ¿verdad?, ninguno de ellos ha enfrentado una investigación ministerial, un proceso penal y mucho menos ha sido sentenciado como culpable y nunca ha sido condenado a reparar el daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, en un video previo hemos nosotros analizado con profundidad y en forma breve cuáles son las conductas que tipifican el delito de defraudación fiscal y los delitos equiparados. En este video brevemente vamos a hablar sobre la importancia de que los contribuyentes, por un lado, de aquí en adelante no incurran en delitos fiscales, pero también que en los ejercicios que no han caducado revisen que no han incurrido en delitos fiscales porque si desafortunadamente en el pasado han incurrido en delitos fiscales corren grave peligro de que en los próximos años pierdan su libertad y su patrimonio. Bien, entonces pues vamos a decir lo siguiente. Es importante que los contribuyentes no incurran en delitos fiscales de aquí en adelante, que no declaren falsamente en ceros, que no omitan ingresos, que no omitan valor de actos o actividades, que no inflen deducciones falsamente, que no inflen IVA acreditable falsamente, que no deduzcan CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que no acrediten CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que no inventen pagos provisionales que no realizaron, que no disminuyan pagos provisionales en cantidad mayor a los realmente efectuados, que presenten sus declaraciones mensuales de IVA y las del ejercicio con oportunidad, que no gasten más de lo que declaran las personas físicas, que tampoco las personas físicas gasten sin declarar, que siempre enteren lo retenido. Eso es importante que lo hagamos de aquí en adelante, porque actualmente la autoridad tiene información de nosotros en tiempo real, en todo momento, y tiene toda la información de nosotros, porque independientemente de la información que nosotros le damos a conocer directamente en nuestras declaraciones, cuando enviamos la contabilidad, cuando expedimos CFDIs, la autoridad sabe cuántos CFDIs hemos expedido, cuántos nos han expedido, saben en nuestra nómina si hemos retenido contribuciones, saben lo que hemos declarado, cuánto hemos declarado, saben si hemos enterado o no lo retenido, etc. Aparte de la información que nosotros mismos le proporcionamos momento a momento, momento a momento, adicionalmente conoce la información de todos nuestros clientes, de todos nuestros proveedores, y además conoce la información que le proporcionan las instituciones financieras por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conoce la información del registro público de la propiedad, de las distribuidoras de autos, de los sujetos que realizan actividades vulnerables, que informan de sus clientes y usuarios periódicamente, ¿verdad? Conoce de si hemos hecho o no construcciones, conoce si hemos hecho viajes o no, si compramos inmuebles, si compramos vehículos, etc., etc. Conoce toda la información, entonces cuando nosotros ingenuamente, en una declaración, consignamos engaños, declaramos ingresos menores a los realmente obtenidos, si inflamos deducciones, no enteramos los detenidos, etc., la autoridad descubre con facilidad que estamos en delito fiscal y en los próximos años puede proceder penalmente en nuestra contra y aunque no proceda penalmente en nuestra contra, hay la posibilidad de que nos mande una carta de invitación en donde nos diga, bueno, yo he visto que tú has declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, yo he visto que en mis registros aparece que has realizado retenciones o es que no has enterado, etc., etc., entonces nos colocamos en situaciones de alta vulnerabilidad que provocan que perdamos patrimonio, lo mejor es pagar las contribuciones a tiempo, cuando tú pagas las contribuciones a tu cargo en la cantidad correcta y en su totalidad las pagas a tiempo, nunca vas a pagar actualización, nunca vas a pagar recargos y la actualización, ¿verdad?, es el costo de la inflación que carga directamente el contribuyente y los recargos actualmente son unos recargos leoninos, usureros, 1.47 mensual, no hay una inversión, ninguna institución financiera te paga un interés del 1.47 mensual, bueno, muchas inversiones ni siquiera te la pagan anualmente, entonces ve nada más a lo que te expones cuando equivocadamente engañas a la autoridad, incurres en defraudación fiscal, probablemente no enfrentes un proceso penal, pero sí te expones a que la autoridad te cobre lo omitido, más actualización y recargos, ¿verdad?, y eso ya afecta tu patrimonio, porque además, además, el pago de recargos, ¿verdad?, no es deducible para ti, entonces, sobre esos recargos que tú pagas para la autoridad, esos recargos siguen en tu patrimonio, y sobre esos recargos tienes que pagar el impuesto sobre la renta, ahora, hay que revisar si en los últimos 5 años hemos o no incurrido en delitos fiscales, y en algunos casos hasta en los últimos 10 años, por ejemplo, un delito equiparado a defraudación fiscal se comete cuando por más de 12 meses no presentamos la declaración del ejercicio, pero también el código fiscal de la federación dispone que cuando no presentamos la declaración del ejercicio, la caducidad, que es el lapso que la autoridad tiene para revisarnos y cobrarnos, se extiende a 10 años, entonces, si tú no presentaste tu declaración del 2009, del 2009, del ejercicio del 2009, que debiste presentar en marzo o abril del 2010, la autoridad puede revisarte ese ejercicio hasta marzo o abril del 2020, falta más de un año para que caduque en ese ejercicio, entonces tú tienes que revisar que en los últimos 5 o 10 años no hayas incurrido en delitos fiscales, y si de pronto detectaras que estás en delito fiscal en 2016, 15, 14, 13, 2, ¿por qué? ¿Por qué declaraste falsamente en ceros? ¿Por qué omitiste ingresos? ¿Por qué no enteraste lo retenido? ¿Por qué gastaste sin declarar? ¿Por qué gastaste más de lo que declaraste? ¿Por qué no has presentado la declaración del ejercicio del 2014? ¿Por qué inventaste IVA acreditable? ¿Por qué incrementaste artificialmente tus deducciones? ¿Por qué hiciste la deducción, el acreditamiento de comprovantes que amparan operaciones, etcétera? Si tú descubres que estás en una conducta delictiva en el pasado, es importante que te acerques a profesionistas expertos en la materia, para que conforme a estricto derecho, te saquen del delito de defraudación fiscal, aun cuando no pudieras pagar todos los impuestos que resulten a tu cargo, ¿verdad? Y hecho eso, jamás enfrentarás un proceso penal, nunca perderás tu libertad, nunca perderás tu patrimonio, porque jamás serás condenado a reparar el daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esto es muy importante que lo hagas, porque en la página 42 del Proyecto de Nación 2018-2024, claramente se señala que en términos de combate a los delitos tributarios, entre ellos el delito de defraudación fiscal, se tendría en el sexenio 2018-2024, una recuperación de 700 mil millones de pesos anuales, lo que nos da un total en el sexenio de 4 billones 200 mil millones de pesos. O sea, una pérdida realmente billonaria. Si el gobierno federal, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, logra recuperar por delitos tributarios en el sexenio completo, la cifra de 4 billones 200 mil millones de pesos, al llegar al año de 2024, miles y probablemente millones de mexicanos, habrán perdido su patrimonio, ¿verdad?, como consecuencia de haber reparado el daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este es uno de los objetivos del gobierno, recuperar 700 mil millones de pesos por año, 4 billones 200 mil millones de pesos en el sexenio, por el combate a delitos tributarios. Si la mayoría de mexicanos estamos en delitos tributarios en 2017, 16, 15, 14, 13, sin duda alguna el gobierno no sólo recaudará, recuperará 4 billones 200 mil millones de pesos, sino probablemente cifras mayores. Por eso es importante que para que los mexicanos no perdamos patrimonio en cantidades millonarias en este sexenio, de aquí en adelante no incurramos en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y equiparados, pero que revisemos que no estemos en el pasado en delitos de defraudación fiscal y equiparados, y si detectamos que estamos en esos delitos, que espontáneamente con inteligencia acudamos a la asesoría legal de expertos en la materia para que nos saquen del delito de defraudación fiscal, ocurrido lo cual ya no enfrentaremos problemas penales, no perderemos la libertad, no perderemos el patrimonio, no repararemos el daño a la Secretaría de Hacienda y los próximos años podremos seguir viviendo con abundancia, con prosperidad. ¿Sí está claro? Entonces, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos en detectar si un contribuyente está o no en defraudación fiscal y detectado que sí está en defraudación fiscal, somos expertos en conforme a estricto derecho, espontáneamente sacarlo del delito de defraudación fiscal conforme a estricto derecho, ocurrido lo cual nunca enfrentará un proceso penal, jamás perderá su libertad o su patrimonio y nunca estará obligado a reparar el daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia fiscal, más vale prevenir que lamentar, hay que tapar el hoyo antes de que se ahogue el chamaco, más vale prevenir, ¿verdad? Desafortunadamente los problemas, el día de hoy los problemas fiscales se pueden evitar porque, y se pueden y se deben evitar, porque una vez que la autoridad inicia facultades de comprobación, lo que hagas, todo será utilizado en tu contra. Muy bien, pues muy buenas tardes, estimados amigos, en la descripción del video te dejo los datos de nuestra firma, Defensa Fiscal Grupo Jurídico. Sé feliz, hasta luego, buenas tardes.